Esto es el diurno, señoras y señores, así se vive con mucha buena onda, Jorgito Zamoré Se está midiendo contra este otro titán Hablamos de Sebastián Rizzi que ganó el primer set, fue 7-6 para él Aunque ahora está cayendo, Jorge acaba de quebrar, está Zamoré arriba 4-3, lindo partido Qué pelota, qué pelota, no puede bolear Seba como quisiera Por eso que Jorge se queda con el punto, es 15-0 para él Estamos, como decíamos, en el diurno de La Habana Uno de los grandes talentos que tiene Sebastián es justamente la red Sabe bolear como corresponde Había llegado, había llegado, Jorgito no le alcanzó Qué lindo que está esto, eh Partidazo aparte Rizzi se quedó con el primero, 7-6 Ahora está Zamoré 4-3, 15-30 El techo no le ayuda, Jorge Convengamos que con la altura de Sebastián Los globos se hacen muy, pero muy necesarios Jugando adentro es difícil, eh Es difícil pasarlo Ancha la bola Lo seguimos viviendo por circuitotenis.com Informó Paula Costa para cubrir este fantástico diurno de La Habana en la octava categoría Fui ¡Vamos! Sí Lo K Es